La Virgen del Carmen toma su nombre de el Monte Carmelo. Es prácticamente lo mismo. En el Monte Carmelo está el origen no sólo de la devoción a la Virgen del Carmen, sino también de una familia espiritual muy amplia, de los religiosos carmelitas y de las religiosas carmelitas, calzados y descalzos, descalzas y calzadas. Todas se remiten y otras congregaciones surgidas en los últimos siglos, todas se remiten como a su origen al Monte Carmelo. No tienen un fundador como otras congregaciones religiosas surgidas a final del siglo XII o comienzo del XIII, como también la Orden del Carmen que surgió en ese tiempo. Los franciscanos se remiten a San Francisco, los dominicos se remiten a Santo Domingo de Guzmán y los carmelitas, ellos y ellas, se remiten a una regla que San Alberto de Jerusalén les daría. Es la regla que Santa Teresa de Jesús tenía como referente espiritual cuando comenzó su Reforma. Precisamente la Reforma de la cual vamos a celebrar el día 24 de agosto, la fiesta de San Bartolomé, vamos a celebrar el 450 aniversario del comienzo de la Reforma. Hoy se ha hecho pública una carta preciosa del Papa, un mensaje en relación con esta celebración. Hay ese origen del Monte Carmelo que tiene una tradición desde el principio especialmente vinculada al profeta Elías. El profeta Elías que quiso defender la fe de Dios en medio de corrupciones ambientales. Y desde el principio allí va a surgir una pequeña iglesia dedicada a Santa María. Por eso, en la Orden del Carmen, muy desde el principio está la devoción a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, la Virgen del Carmen, nuestra patrona, en cuyo nombre esta tarde estamos todos reunidos. Hay también una tradición un poco posterior, no mucho tiempo posterior, que arranca de Simón Stock, que es el famosísimo escapulario. Actualmente es una especie como de resumen, de esquema de un vestido que colgaba por la espalda y por el pecho. Es un signo de vinculación a Santa María la Virgen. Hacéis bien tenerlo. Lo tenemos todos. Es un signo que nos expresa para todos nosotros el lugar que la Virgen debe ocupar en nuestra vida. Está unido este signo a unas promesas de mediación singular de la Virgen María en el recorrido de nuestra vida y también en nuestro tránsito hacia la eternidad. Durante un tiempo tenemos la Madre de la Tierra todos nosotros niños, jóvenes, adultos, ancianos. En los últimos compases de la vida todos nosotros hemos recibido a María como Madre. Nuestra relación cristiana se expresa evidentemente siguiendo a Jesús como discípulos pero también se expresa recibiendo en nuestro corazón en nuestra familia en nuestros trabajos en el ámbito de nuestra vida recibiendo también a María como Madre. nos trata con cariño nos trata como hijos nos acoge en su regazo nos enseña a caminar como la mamá enseña al hijo pequeñito a caminar tomándolo de la mano para que no tropiece y caiga. María nos acompaña siempre en nuestro camino. María que acompañó a Jesús gestándolo en sus entrañas que lo presentó en el templo que lo fue acompañando como discípula a lo largo de la actividad pública de Jesús que lo acompañó en el momento culminante de su muerte María también nos acompaña a nosotros como hijos. ella nos quiere junto a ella todos tenemos cobijo nos podemos sentir amparados lo que queramos poner en la experiencia de la relación de la madre con el hijo a veces los hermanos no somos como debiéramos uno con nosotros María siempre para la multitud de hijos que somos nosotros en todas las generaciones aquí en Valladolid y en todos los mundos del mundo María es nuestra madre nos dirijamos a ella a la Virgen a nuestra madre con la confianza de ellos ella es madre buena cabalmente enteramente buena tiene compasión para nosotros comprensión de nosotros nos acerquemos a ella confiadamente todos que nos acerquemos a la iglesia que nos acerquemos Dios te salve, a ti llamamos. Los desesperados y los levan, a Cristo inspiramos, riniendo y llorando en este valle de lágrimas de agua, Señora.